Aquí, 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 aquí ¿Cómo se activa? ¡Wey, wey, wey! ¡Ayuda! ¡Me está arrastrando, güey! ¡Arreda! ¡Dónde, dónde! ¡Wey, estoy en el bosque, güey! ¡Necesito su ayuda! ¡Wey, wey! ¡Wey, wey! ¡Wey, wey! ¡Wey, wey! ¡Yo sé que no responde! ¡Wey, wey, wey! ¡Ya estoy dentro! ¡Cámaras, cámaras, cámaras! ¡Y no estoy igual! ¡Yo quiero la escopeta, la escopeta! ¿Dónde la tienes ya? ¡Yo la tengo! ¡Esperen, esperen, esperen, esperen! ¡Yo no sé qué hacer! ¡Estoy aquí, a ver! ¡Yo tampoco sé! ¡O sea, he visto, he visto! ¡Pero no sé qué hacer! ¡No se está abriendo mi ac... ¡Ah, tengo binoculares, güey! ¡Qué cámaras! Le pongo una cámara aquí ¿Cómo corren? ¡Con shift! ¡Esperen, esperen! ¿Quién es este? ¡Wey, wey, wey, wey! ¡La escopeta aquí la tiene! ¡Su puta madre! ¿Es el pinope? ¡Sí, sí, sí! Pero... pero... ¿saben qué es él? ¡Yo sí! ¿Quién es ese, güey? Voy a poner una cámara así ¡Madre, madre, madre! ¿Quién será que van a verlo? ¡Chequen a los lados, güey! ¡Verga! ¡Sí, güey! ¿Qué? ¿Qué? ¿Trajieron cámaras o solo se salieron así a lo tonto? ¡Yo sí traigo cámaras! ¡A lo tonto! ¡No! ¡No están arbustos, eh! ¡Así que chequen los arbustos! ¡A la madre! ¡Yo me voy a morir! ¿Quién es este? ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Yo me arregué! ¡Yo me arregué! ¡Yo me arregué! ¡Wey, a la virga, güey! ¡Yo me arregué! ¡Ay, su puta madre! ¡A la guerra! ¡A la guerra! ¡A la guerra! ¡Wey! Yo tengo la escopeta, eh. ¡Sí! Ok. Se supone que hay más armas, eh. Juntito, estaba... ¡Merja! Corran, 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 corran. Aquí, 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 aquí. ¡Wey, wey, wey, wey! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Me está arrastrando, güey! ¡Arregué! ¡No, no, no! ¡Wey, estoy en el bosque, güey! ¡Necesita su ayuda! ¡Wey, wey, 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 wey! ¡A la verga, la verga! ¡Fierrele, llérele! ¡Wey, wey, 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 wey! ¡Estoy mirando, estoy mirando las cámaras! ¡Estoy mirando las cámaras! ¡Estoy mirando las cámaras! ¿Qué? ¡Estoy mirando las cámaras! ¡Ay, qué piñido, güey! ¡Pobre gato, güey! ¡Que está allá afuera! ¡Solo! ¡A la guerra! ¡Ay, su puta madre! ¡A la guerra! ¡Ay, cómo me salgo de aquí, güey! ¡Estoy mirando las cámaras! ¡Wey! ¡A la madre! ¿Escuchaste eso? ¡No mames! ¡Alguien que mire la cámara! ¡Alguien que mire la cámara! ¡Alguien que mire la cámara! ¡No manches, güey! ¡Ay, mi espalda! ¡A la verga! ¡No se ve nada cerca de aquí! ¡Ay, güey! ¡Qué miedo! ¡Vete a la verga, güey! ¡Wey! ¡Dijimos hasta allá! ¡Y no pusimos ni la pinche cámara, güey! ¡¿Qué?! ¡Mira! ¡Ahí ya! ¡Ya está activada una cámara! ¡Oye, gato! ¿Cómo te la haces? ¡Es que te pega! ¡Pero te tira! ¡O sea, como que te lleva! ¡Y como que te debe! ¡No sé, güey! ¡Jajaja! ¡Yo me movía! ¡Me escame mi feo! ¡Sí, el de las cámaras! ¡No sé, güey! Este, hay que decidir entre los tres quién va ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos los tres! ¡Los tres, los tres! ¡Los tres, los tres! ¡Se sabe salvar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mira acá también! ¡Mira la de esa! ¡Pues activa la pendejo! ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Agarren una cámara que están acá atrás y los podemos poner también! ¡Ah, ya se agarraron todas las cámaras, ¿no? ¡Sí, sí, sí! ¡Activa la pendejo! ¡Activa la pendejo! ¡¿Cómo la activo?! ¡Pues ya, dale, dale! ¡Dale en el tres primero! ¡En el tres y luego la hay! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Yo ya le llevo en la mano! ¡Me manches, güey! ¡Esto le agarre a otro, güey! ¡No sé por qué me pegó a mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Porque eres el que le hace un bullying siempre! ¡Ya, ya la active! ¡Vamos por otra! ¿Vamos por otra o nos vamos a casa? ¿Dónde estás, Pino P? ¡Solo veo a peter! ¡A la madre, la madre, la madre! ¡A la madre, la madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Win, corre! ¡Win, güey! ¡Me lleva, me lleva, güey! ¡Win, me está llevando! ¡Sí, me está llevando! ¡Win, me está llevando! ¡Win, me está llevando! ¡Me dejo, me dejo, me dejo, me dejo! ¡Vete a la madre, vete a la verga! ¡Win, te la verga! ¡Win, güey! ¡Oye, ¿quién es ese que lo agarró? ¡Win! ¡Ayúdame! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, que entre! ¡No, güey! ¡No, güey! ¿Qué? ¡Que tú acá adentro, güey! ¡Me dejo como, me asesinan! ¡Win, me metí al bosque! ¡Vete a la verga! ¡Win, ya no sé cómo volver! ¡Estoy en el bosque, cabrón! ¡Y si Peter Santos es bonito! Está en frente de la casa, ¿me ven? ¡Ya lo voy, ya lo voy! ¡Wiii! Acá está. Mira, acá está otra para poner. Pero espérate, no vayas tan así, güey. Porque la luz casi no se ve. Sí, güey, da miedo, cabrón. ¿Claro? ¿Ya no tengo cámaras? ¿Tienes cámaras? Yo sí, traigo 29. ¡Ah, güey! ¡No! 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 ¡M Там, SAM! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos para acá! ¡Vámonos para acá! ¡Vámonos para acá! ¡No! ¡No podemos subir, güey! ¡Cómo me quito la cámara en la mano! El altitud, no. ¡Vámonos para acá, güey! ¡Vámonos hacia arriba! ¡Por donde venimos! ¡Que na, verga, qué miedo!